Let's get crazy Let's get this party started We gonna dance and party 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 Hey, hey, drop your phone ¿Qué le pasa a mamita? No sé ¿Qué quiere mamita? No sé ¿Qué quiere la nena? Baila ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que baile la niña Que baile la niña Que baile la niña Let's get it baby Que le pasa a mamita No sé ¿Qué quiere mamita? No sé ¿Qué quiere la nena? Baila ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá?